Hola a todos, soy Junquazes y hoy les traigo otro timelapse de este reto de los 6 fanarts, esta vez se trata de Sella de los Caballeros del Zodíaco con su armadura clásica. Gracias a Juan Vallejo por darme la idea de hacerlo y por apoyarme en Patreon. Les recomiendo darle un vistazo a su canal Vallejo Ficti en el que hace unboxing y reviews de figuras de acción. Les recuerdo que si me apoyan en Patreon podrán tener muchos beneficios como renders, accesos anticipados y los archivos de Blender que utilizo en mis videos. También les dejo en la descripción del video un link con información sobre mis cursos particulares. Ya quedan muy pocos cupos así que aprovechen. Los dejo entonces con el video, no olviden darle like, suscribirse y darle clic en la campanita. Que tengan un buen día, hasta luego. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.